Hola, ¿cómo están? Acompáñenme, vamos a hacer unas ricas y deliciosas alubias con camarones. Miren, ¿no se les antoja estas ricas y deliciosas alubias con camarones? ¿Gusta? Pues acompáñenme, quédense a ver el video. Hola, hola, por el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas ricas y deliciosas alubias o frijolito blanco, como ustedes lo conozcan. Pues aquí está mi frijolito, fíjense el alubia, aquí está. Vamos así, la limpiamos y ya les muestro qué es lo que voy a necesitar, tres dientes de ajo para ponerlos a cocinar. Un trozo de cebolla nada más y sal, agua la necesaria y aceite para guisarlos. Y también dejen decirles que les voy a poner, les voy a hacer con camarón, alubias con camarón. Pues bueno, miren, me adelanto. Ya puse agua aquí en la olla, el agua, y aquí mismo ya puse sal. Vamos a poner tres dientes de ajo y un trozo de cebolla para cocinarlas. Ya una vez cocinadas, que ya están cocidas, entonces ya les voy a enseñar cómo guisarlas con los camarones. Como podrán ver, nuestras alubias ya están cocinadas, ya están cocidas. Pues entonces vamos y vamos a mostrarles los siguientes, los ingredientes que vamos a ocupar para guisarlas. Vamos a sacar tantito caldo nada más de aquí para poder moler. Bueno, pues ya tenemos aquí un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y tres jitomates, un poquito de cilantro. Y con el mismo caldito de las alubias para moler todos nuestros ingredientes. Y aquí están nuestros camarones. Ahí están. Y vamos a licuar todo en el licuador. Pues vamos, ya tenemos nuestro aceite caliente en la sartén y vamos a agregar todo lo que molimos. Y aquí mismo vamos a agregar nuestros camarones ya descabezados. No que sea de Dios, que va a quedar muy rico nuestras alubias con camarones. Y vamos enseguida, vamos a picar nuestro cilantro. Es el momento de agregar nuestro cilantro ya picadito, fíjense. Y ya vamos, lo que se sazona todo esto, otro poquito más. Ya se está secando casi, fíjense. Vamos y machacamos un poquito nuestras alubias. Aquí están nuestras alubias, vamos a machacarlas un poquito. Si ustedes gustan comelas así, como están herviditas nada más con lo que ya les pusimos aquí para hervirlas. Ya también están buenísimas, ¿eh? Bueno, pues vamos. Llegó la hora de poner nuestras alubias. A nuestros ingredientes, fíjense. Ahí están, me corté aquí un poquito. Y así es como han quedado nuestras alubias con nuestros camarones. Muy sabroso, muy delicioso. Ahorita se los mostramos cuando ya terminemos de cocinarlas. Como podrán ver, entonces, vamos a comer un poquito de aguita donde enfragué la olla. Ahí está. Y a mí me gustan caldositas. Si a ustedes les gustan espesitas, las pueden dejar espesas. Y va al gusto, ¿eh? Fíjense nada más. Vamos a dejar las que hierva. Y las de que hierva, nada más las vamos a dejar unos ocho minutitos. Está como han quedado nuestras alubias con camarones. Y llegó el momento ya de servir para disfrutar. Pues vamos a la probadera. Pues miren, que a poco no se les antoja a ustedes también. Fíjense nada más. Primero ustedes y luego yo. Vamos. Mmm. Está. Súper sabrosas. Háganlas. No se van a arrepentir. Y suscríbanse. Los invito a mi canal, Las Delicias de Lupita. Es totalmente gratis. Suscríbanse. Y en la cañita de descripción les dejamos todas las cantidades que usamos para las alubias con camarones. Y pues compartan nuestros videos y denle dedito arriba si les gustó. Y también déjenos un comentario de cómo las hacen ustedes. Y pues nos vemos en el próximo video. Que Dios nos bendiga a todos. Mmm. Mmm.